el universo tiene un plan para usted y este plan se manifiesta a través de las personas que cruzan por su vida con esto quiero decir quizá usted se encontró con alguien que creyó que era su alma gemela y quizá lo sea y esa persona en vez de darle amor le hizo daño entonces usted puede decir pero cuáles eran los planes del universo rodrigo entonces torturarme a mí que todo me vaya mal sufrir salga del plan víctima empezando por ahí ese es el primer el primer plan del universo haga ser responsable de su vida quizá lo que está manifestando el universo o dios si usted gusta llamarlo así es que usted tiene que hacer el aprendizaje de soltar de dejar ir de perdonar quizá usted le hace falta aprender sobre el perdón sobre la calma mental sobre aceptar que algo no funciona y dejar ir y desearle lo mejor a la persona que le hizo daño a pesar del daño que le pudo haber hecho o sea esto yo sé que que muy difícil de entender porque cuando llega una persona a nuestra vida que sentimos que nuestra alma gemela todos damos por hecho la idea de que vamos a estar juntos toda la vida vamos a evolucionar va a ser todo feliz va a ser todo maravilloso y quizás descubrimos después que no entonces no entendemos no no encontramos el sentido y quizás el sentido es este que estoy explicando yo por eso digo que el universo tiene planes para uno y a veces uno cree que los planes son los deseos los deseos tuyos personales o los míos y los planes quizá no tienen nada que ver con tus deseos uno no puede estancarse en la posición de víctima en la vida supongamos que todo te ha ido mal en el último tiempo todos hemos pasado por eso todos hemos pasado por una desilusión un abandono el desamor la tristeza el odio el enojo el coraje todo hemos pasado por situaciones difíciles en la vida y hemos transitado estados mentales infernales yo llamo estados mentales infernales donde hay ir a donde hay enojo donde hay odio donde hay tristeza profunda la persona queda atrapada todo hemos atravesado por eso ahora si no ha acontecido eso como a miles de millones de personas que han habitado el mundo desde el principio hasta ahora y de acá hasta cuando sea el apocalipsis no se serán mil dos mil años diez mil veinte mil o mañana por la mañana vuela el mundo lo que sea todos hemos pasado por esos estados lo que nos diferencia es que si uno se queda en el plan víctima y uno se siente víctima todo el tiempo y dice el universo está contra mí las personas son malas mis todos mis ex han sido malas personas no vuelvo a creer en el amor ninguna persona se va a enamorar de mí y tú te pones en modo víctima te pones en modo de protección desde cierras dentro de ti mismo dentro de ti misma y te programas y acá viene lo que yo quiero hablar tú te programas de tal manera que tú empiezas a cumplir esa programación de no abrirte al amor de no confiar de llenarte de temores entonces de pronto el universo te presenta una buena persona y tú desconfías todo el tiempo me estará engañando será infiel me va a ser lo mismo que que mi anterior pareja hay que salir del plan víctima si uno quiere atraer la prosperidad además si tú te quedas en el plan víctima vas a sufrir no es que se feliz siendo considerándose víctima de todo el mundo del universo del destino de los demonios de las brujerías hay que empezar a hacerse cargo de que uno es responsable del mundo que crea entonces si tú ves a través de los ojos de la víctima todo el tiempo te va a sentir una víctima y te la va a pasar quejándote y te va a programar negativamente entonces vas a hacer toda clase de trabajos de magia y no van a dar ninguno resultado ni los de prosperidad ni los de endulzamiento ni nada porque tú no sale del rol de víctima a veces queremos comprender cosas para las cuales todavía no nos ha llegado el momento de comprender entonces nos frustramos con esto le contesto una persona que me dice rodrigo estuve dos años viviendo una relación tóxica y no sé cómo no pude ver con claridad las cosas y darme cuenta que bueno esto no me hace bien lo suelto intento que la persona cambie por última vez si no cambia lo suelto es que y por qué esto esto no lo pude comprender antes porque no era el momento porque uno para ir comprendiendo las cosas requiere una evolución mi canal no lo ven mucha gente en realidad cada vídeo mío lo ve 100 200 300 500 personas algunos de manera excepcional 10.000 20.000 50.000 pero generalmente es poca gente porque es más fácil ver vídeos donde los brujos resuelven todos los problemas y tú no haces nada por ti o sea la mayoría de la gente funciona en este nivel que busca la ayuda está perdón que pasa un cambio la mayoría de la gente que busca esta ayuda funciona en ese nivel tú pagas te cruzas de brazos y esperas y yo pregunto y cómo trabajas tú en ti misma o en ti mismo cómo evoluciona mientras el grupo lleva adelante el trabajo que trabaja el trabajo ese es un trabajo digamos que que es positivo o tú estás intentando unir lo tóxico o unir el agua y el aceite y el resultado hacer una relación más enfermiza más tóxica bueno suelen no no entender estas cosas las personas y con el tiempo las entienden con el tiempo yo me encuentro con que aparece la gente y se tiene razón rodrigo ahora me di cuenta lo que yo vi esto lo digo sin ningún tipo de soberbia una manera bastante humilde lo que usted decía ahora lo entiendo ahora lo entiendo sí claro lo que pasa que me estafaron siete ocho brujos me dijeron que haga la marre que haga esto que haga el otro es que tú estabas vibrando en ese nivel entonces no lo no podías ver no era tu momento de comprender otras cosas y seguramente habrá canales o llamanes mucho más evolucionado que yo y de acá de ver este canal pasará a trabajar en otro nivel espiritual seguramente y lo mismo que yo porque es parte de la evolución que acontece entonces esto lo digo porque es parte de un ciclo entonces toda esa cuestión de no entender algo porque yo me encuentro todos los días con personas que dicen que ven mis vídeos y entienden todo al revés pero como si yo vengo siguiendo su canal hace dos meses rodrigo como puede ser que usted me diga que yo no entiendo es que no llegó el momento a veces de entender algunas cosas entonces pasa lo que pasa muchas veces todos los días que las cosas no no funcionan no funcionan y la persona no entiende por qué no comprende o por qué se ha perdido tanto tiempo lo que importa es de acá para adelante tú perdiste dos años no perdiste dos años era lo que requería es para evolucionar para dar un salto cuántico bueno voy a entender las cosas de otra manera un aprendizaje quédate con lo bueno pero de acá en adelante hay que seguir evolucionando